Si pasa por mi provincia con tu familia viajera Verás que linda es el río, es el puente que me dejó ¡Gracias! ¡Y la espalda, la espalda, la espalda es el río! Es doña de mi recuerdo, de amores y de nostalgas Para ser entrelazado entre Santiago y Pablo Será el puente cabentero que va cortando caminos Para llegar a los brazos donde ves pertenido Y con plaza de infierno, cantores de Salomán Para que nunca te olvides, para pasar te lo mandas Para ser ríos, para ser ríos, para sentir almas, 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 almas Que no se muevan mucho, que no caigan con piedra ¡Vamos! 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 ¡Vamos!